En el uso de la palabra, el diputado Esteves. Gracias, señor Presidente. Es para sumarnos desde el bloque socialista a este homenaje a Héctor el Tigre Caballero. Un compañero, como lo mencionaba el diputado que recién inició el homenaje, que dedicó su vida entera a sus convicciones, a sus ideas, que puso el cuerpo y que fue partícipe activo en esa ciudad de Rosario de hechos políticos muy importantes. Fue fundador del MNR, el Movimiento Nacional Reformista, fue uno de los fundadores también del Partido Socialista Popular y fue el primer intendente socialista de la ciudad de Rosario, que sin duda alguna inició una transformación sin precedentes, sobre todo en lo que tiene que ver, entre otras cosas, con la salud pública. El Tigre Caballero participó activamente del Rosariazo, hizo carne junto con la CGT de los argentinos en esa solidaridad obrero-estudiantil que siempre tuvo la militancia reformista. Fue un dirigente honesto que, como también decía el diputado Clery, militó hasta el último día de su vida por sus ideas. Y por eso nosotros, desde nuestro bloque socialista, queremos recordar con cariño, reconocer a este dirigente que ha sido tan importante para el socialismo en nuestro país, para la ciudad de Rosario, y que a pesar de que hemos tenido diferencias, distintas miradas en distintos momentos, todos reconocemos en él a una persona íntegra que, como vuelvo a repetir una vez más, con honestidad dedicó su vida entera a sus ideas y a sus convicciones. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado. Gracias, diputado.